Hola, baby, ¿qué fue de usted? No sale hace tiempo. Hola, ¿qué fue? Dime, ¿qué fue? No se puede interponer el tristeo, no se puede interponer el tristeo, no se puede interponer el tristeo. Porque a verte me prohibieron, prohibieron, nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron. Y tu papá y tu mamá nos prohibieron, nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron. Y es que tu mamá no me quiere contigo, tu padre te prohíbe estar conmigo, no es todo fugitivo, nos perdemos sin ningún testigo. Dime a tu pai, que no me ponga perro, que tú eres mía desde tercero. Dime a tu mai, que me amore sincero, que no diga que soy bandolero. Dime a tu pai, que no me ponga perro, que tú eres mía desde tercero. Dime a tu mai, que me amore sincero, que no diga que soy bandolero. No se puede interponer el trasteo Oye ma yo estoy pa' ti, tranquila y échame suerte Esta noche voy a hacer lo que sea, con tal de verte Con tal de mi brazo venerte, con tal de hacer lo que quiera hacerte Digo que, por el día me paso pensando si tu pa' y me manca ¿Qué pasaría? Pero no me importa nada Tú sabes que por ti me voy a doy, yo te voy a ganar, ok Te amo, yo soy quien deseas, de noche en tu cama Voy a hacer lo que sea, suba tu pa' y pichea Por lo que diga tu mamá Porque a veces me prohibieron, prohibieron Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron Y tu papá y tu mamá nos prohibieron Nos tratamos de escapar y nos vieron, nos vieron Y es que tu mamá no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Lo que yo fui tipo, no perdemos ningún testigo Y es que tu mamá no me quiere contigo Tu padre te prohíbe estar conmigo Lo que yo fui tipo, no perdemos ningún testigo Hola, baby, ¿qué fue de usted? No sale hace tiempo Hola, ¿qué fue? Dime, ¿qué fue?